¿Ya estás en vivo? ¿Cero personas? No, 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 no es problema. Cero personas, pero yo sé que al final lo van a ver varias personas. Primera vez en la vida que transmito en vivo. La gente está abusando de las redes. Estoy loca por llegar a la parte de los dinosaurios para atrás. Caballeros, están siendo injustos, injustos, demasiado injustos, con el tema del Tiger y el supuesto Damián. Yo conozco a Damián. No creo que Damián haya puesto la bala en la frente del Tiger. Ok, a lo que me refiero, a lo que quiero hacerle llegar a ustedes. Están ya utilizando las redes Paparazzi, El Martí, otros más. Están exponiendo fotos de la familia. Incluso mandando mensajes de que van a mandar información de la hermanita, de la niña. Ustedes se han puesto a pensar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está la familia de Damián? ¿Cómo está la familia de Damián? La familia de Damián, el padre, también puso una querella ahí en la policía de que su hijo está desaparecido. Eso no lo comenta las redes. Eso no lo comenta absolutamente nadie. Amo la vida. Hola, saludos. Saludos para ti también, corazón. Y espero me apoyen en esto. El asunto es que nadie sabe lo que pasa. Todas las personas, todas, todas, todas. Están dando por ti todo debate. Esto fue así, esto fue... Nadie sabe lo que pasó. Ese hombre de 40 años también tiene una familia que está absolutamente preocupada. Paparazzi hablando 25 mil mierda. Incluso puso a un primo porque, en realidad, hay otra plataforma que dice que son amigos. No, son primos de sangre. Son primos. Y lo involucra en el hecho, un muchacho que se llama Le Dian Campo Frometa, que ya las redes los están mirando, que lleva seis años desaparecido. Solo que la gente... Así mismo ven. Gracias. Gracias. Lucía. Gracias a ti también. Fabián. Espero no ser muy aburrida. Todo el mundo está mirando a Damián como el responsable. El responsable. Se lo digo de corazón. Ellos tienen una familiaridad, una amistad desde Cuba. No empezó aquí. Vamos a suponer de que tuvo participación. Gracias. A ver. Nicole. Como estoy insultadísima con estas cosas. Porque veo que todo el mundo, todo el mundo se está montando en la ola. En la ola, en la ola. Y lo que están buscando es número. 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 Primera vez en la vida que yo hago un like en vivo. Primera vez. Y posiblemente. No sé. Depende como sean las cosas. Sé el último. No sé. Pero es que estoy mirando que la gente lo que quiere es número. Alguien se ha puesto a pensar qué pasa con Damián. que alguien me responda. Yo estoy leyendo los comentarios. Me dice Fabián que no me entiende. Ah, que habla japonés. Ay, lo siento. Si habla japonés. Ti, 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 tu, 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 ta, 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 ta. Ya japonés contigo. Bueno. Alguien se ha puesto a pensar qué ha pasado con Damián. Qué ha pasado. Porque mira. Supuestamente. Supuestamente no. Como lo miraron las cámaras. El Tiger salió solo. No creo que Damián. Amigos de toda la vida. Desde Cuba. Se ponga así a las cámaras. Tan descaradamente. No creo. Pero bueno. Yo no vine aquí a debatir en qué pasó. Porque ya esos viejos en las redes. Todo el mundo tiene un qué pasó. Y mira. Pasó esto y pasó a qué. Nadie sabe lo que pasó. Hasta el momento. Lo único es Lucy Horta. Puede que esté muerto también. Sí. 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 Gracias Lucy. Por estar. Excesivamente. De acuerdo conmigo. Y eso es lo que. Lo que piensa la familia. Yo conozco al padre. Yo bauticé. A la niña. De ese padre. Esa niña vino para acá. Con ocho meses. Las redes la están exponiendo. Cosa que no debe ser. Esa niña vino para acá. Con ocho meses. Tiene más de veinte años. Una niña que tiene problemas. Una niña que es autista. Cómo la van a exponer a las redes. Eso es para mí. Es como incitar a la violencia. Porque los haters están. Yo quiero mucho al Tiger. Amo la vida. Él no dejará. Él no dará la cara. Que seguro sabe lo que pasó. Eso. Yo considero. Yo considero. Yo considero. Que él sabe lo que pasó. Lo considero. Pero mira. A ver. Te voy. Te voy. Te voy a explicar. Una cosa. Es que él sabe lo que pasó. Y otra cosa. Es que lo hizo. Para nosotros. En el entorno de la familia. Como que. Una amistad tan grande. Le tocó una parte. Le tocó una parte. Y no tuvo corazón para hacerlo. Es mi criterio. Mi criterio. Conociéndolo. Porque aquí le ponen muchísimos cacos. Pero tú sabes que los cacos. Mira la mucha. Él lo ponen como un depredador. Porque estaba con una muchacha de 17 años. Pero él no se la robó. Ella decidió irse con él. Él también estaba más joven. So que fue una decisión. Mal. Tomada. Mal tomada. Pero bueno. No es el tipo ese. Que te asalta en el monte. Que te viola. No. Es un cabeza mala. No digo que no. También dicen las redes. Que era en Cuba. Asaltó el padre. Eso es incierto. Eso es incierto. Yo te entiendo perfectamente. Gracias. Amor. No, que te llame. A lo que me refiero. ¿Por qué exponer? Mire, yo le voy a hacer. Más o menos. La historia. Más o menos. Cortica. Del papá de Damián. El papá de Damián. Es una persona mayor. Es mi ex cuñado. El papá de Damián. Es un hombre. Que maneja camiones. Desde que se levanta. Hasta que se acuesta. Hace por su familia. Porque la mamá de su niña. Que es la hermana de Damián. Desde que llegó a este país. Se ha dedicado. Se ha dedicado. Cien por ciento. A su hija. Cien por ciento. Y este país. Tan bonito. Tan amoroso. Tan ti, 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 ti. No le da ni siquiera fusta. A una niña. Que tiene autismo. Desde que llegó a este país. Con ocho meses. Y tiene más de veinte. Y tiene más de veinte. Sin embargo. El que viene mañana. Por frontera. El que viene mañana. A robar aquí. El que viene mañana. A hacer barbaridades. Le dan fusta. Le dan de todo. Estamos hablando. De una familia. Maravillosa. Que está sufriendo ataques. Están en. En una situación. Que no dan. Porque están mirando. Todo el tiempo. Que dicen. Tu hijo. Tu hijo. Tu hijo. Tu hijo. Y en la vida real. Ni ellos mismos saben. Lo que pasa con su hijo. Su hijo. Su hijo posiblemente. Esté muerto. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que su hijo. No esté muerto. Y la gente. Acusándolo. De asesino. ¿Por qué razón. Tienen que exponer. Ese. Alain paparazzi. Que todo lo que habla. Es mierda. ¿Por qué. Tienen que exponer. A la red. A sus padres. A una niña autista. ¿Por qué. Tiene que hacerlo. Porque paparazzi. Lo que quiere. Es pauta. Señores. Hay que sentir. El dolor. De los padres. Lo haya hecho. O no. Lo haya hecho. El dolor. De los padres. Déjame mirar. Porque ya lo despegó. Esto. Y por qué. Damián. No sale. Y. Y pone fin. A esto. No lo sé. No lo sé. Alguna razón. Tendrá. Mira. Una es. O no existe. O no existe. Nadie sabe. La otra es. Está amenazado. O la. O la otra es. Lo hizo. No creo. Que lo haya hecho. Él solo. Con el tamañazo. Que tiene el tiger. No creo. Que Damián. Haya podido hacer eso. Déjame mirar. Amo la vida. Mira. Yo pienso. Que si se escondió. Fue por salvar su vida. O lo mataron. Yo también pienso así. O debe estar muerto. La gente tiene que esperar. Mira. Amo la vida. La gente tiene que esperar. Pero no quieren esperar. No quieren esperar. Es una cosa que. Que. No sé cómo se las arreglan. Pero lo que quieren es. Estar en noticias. De primera plana. Mira. Yo tengo un canal. Yo tengo un canal. Que se llama. Evelyn sin rival. Y yo. Todos estos días. Me he mantenido. En silencio. Por qué razón. Porque no sé. Déjame mirar. Lucila. Otra. Hay que esperar. Qué pasa. Para mí. No puede estar muerto. Eso no lo sabe nadie. Lucila. Eso no. Eso no lo sabe nadie. Porque mira. Hay una realidad. El Tiger. Alguien. Salió solo. Salió solo. Y con los pantalones. Para arriba. Damián. Fue y le pagó. El. El motel. No creo que una persona. Que te vaya a matar. Vaya. Pongan su cara ahí. Como todo el mundo sabe. Que Miami. Está repleto. De cámara. Y ponga su cara ahí. Eso. Eso es imposible. Caballero. No sé. Maybe. 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 Algo pasó. Como. Como dice. El mismo Tiger. En la canción. Que. Que. Colega. Mata colega. Amigo. Mata amigo. Una cosa así. Que dice. Que él no cree en la amistad. Todo pudo haber sucedido. Pero nadie. Nadie. Se ha detenido a pensar. Porque si la familia. También puso. Una orden. De desaparecido. Que de eso. No habla. La policía. De eso. No hablan. Los seguidores. De eso. No habla nadie. Pero la familia. También está. Preocupada. Está. Desaparecido. Ojo. Con una cosa. Sachi. Dijo. Desde temprano. El teléfono. Está apagado. El teléfono. Está apagado. El teléfono. Está apagado. Déjame mirar. Mandrake. No es que se echen los homens. Para deducir. Que hubo. Más de una persona implicada. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Ese sobrino mío. Por grande que esté. Y fuertón que esté. El solo no puede con el tiger. Pero bueno. Vamos. Vamos a lo que iba. Ya perdí el hilo. Perdí el hilo. ¿Por dónde iba? A ver si alguien me dice ahí. ¿Por dónde iba? Me perdí. Me puse a leer el. ¿Cuándo se va a comer hoy? Ay. Ah. Le estaba diciendo. Que yo tengo un canal. Que yo soy 100% Otaola. 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 100%. No estoy de acuerdo con él. Y no estoy de acuerdo con la mierda que se pudo hablar tampoco. Pero bueno. Yo me mantuve tranquila. Sin hacer comentarios. Porque es que hay que esperar. Es muy fácil. Porque fueron las imágenes que vieron las cámaras. Que Damián fue y le pagó el motel. Es fácil todo el mundo decir. Fue él. Fue él. Están pagando dinero por su captura. El martito duraco ese. Y la mujer están haciendo talco de Damián. Caballero. Pónganse de la otra parte de la película. De la otra. Él tiene familia. Otra cosa. Salieron a relucir el primo de Damián. Que se llama Ledian Campos Frometa. No es mentira. Son primos. También lo quisieron vincular. Las redes. Quisieron sacar todo el historial de Ledian. Que hoy por hoy tuviera 50 años. En el 17 desapareció. Déjame mirar. Amo la vida. Es muy triste todo lo que ha pasado. No quiero ni que vea la noticia. Mucha gente enganchado. Buscando rating. Muchísima gente. ¿Por qué tienen que vincular una cosa con la otra? Buscando rating. Ahora. Ojo con esto. Ojo con esto. Todo el mundo arriba de la noticia del Tiger. Caballero. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Yo amo la música del Tiger. La amo. Me gusta. Yo soy una vieja. Pero me gusta la música del Tiger. Pero el Tiger se lo buscó. En la vida real. El Tiger se lo buscó. Igual que Ledian Campos. Andaba en un mundo. Que está desaparecido. Se lo buscó. No es menos cierto. Se lo buscó. Se lo buscó. Pero ahora. Voy a basarme en la posición de Otaola. Que estoy a cambiarme de bando. Y pasarme para el bando de Otaola. Se lo juro. Porque yo no creo que tanta gente. Tanta gente. Se haya dejado engañar por Otaola. Otaola se metió tres días. Tres. El Tiger. El Tiger. El Tiger. Haciendo taco al Tiger. Como la maceta esa de Cuba. Espérate. Yo amo la comida. Y ya puse el arroz. Ay que rico. Mi hija también puso el arroz. Y lo que voy a hacer hoy es. Huevitos fritos. Y platanos maduros fritos. Ya. Fin del cuento. Estoy contigo. Estoy contigo. Eh. ¿Qué fue lo que hizo? O él es demasiado inteligente. O las personas son demasiado brutas. Demasiado brutas. Se pasó tres días. Atacándolo. 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 Dándole ahí. Con el cinto no. Con levilla del cinto. Ustedes no ven la intención. Fíjense que desde que murió el Tiger. Desde que el Tiger entró al hospital. Nadie habla de Andy. Nadie. Él les puso así. Una cortina. Lo cegó. Él dijo. No me importa que me ataquen. No me interesa que me ataquen. Ellos me atacan. Me dan vista. Y a la vez. Este problemita. Me lo voy quitando de arriba. Oye. O eres muy inteligente. O nosotros. Demasiado brutos. Me parece que me voy a ir. Para la parte de los inteligentes. Porque estamos siendo. Demasiado. Excesivamente brutos. Otra ola. Se ha quitado el problema de Andy. De arriba. Él prefirió. Que lo machucaran. Como un bistec. Con el problema de. Del Tiger. Es mejor que me machuquen. No importa. Que me hagan tacos. Pero este problema. Que es grave. Que para él. Es grave. Me lo voy quitando de arriba. Y créanme. Y créanme. Que entre. La estupidez. De todo el mundo. Atacarlo. Por las mierdas. Que dijo el Tiger. Y Clarita. Que se la busca. Porque se la busca. Porque se la gana. Porque se la machuca. Porque la doba. Y le sirve el bistec frito. Y todo. Otra ola. En el plato. Otra ola. Se ha quitado de arriba. La vista. De lo que pasó con el Tiger. Con. Con el Tiger. No. Con este muchacho. Con Andy. Ah mira. Perdona. No le voy bien. Saludos. No. Saludos para ti también. Amo la vida. Gracias por estar conmigo hoy. Gracias. Pero mira. Piensen bien. No es justo. Que publiquen fotos. De una niña. Que es autista. Eh. Pasaron. Vamos a tener que darle. Información. De tu hermanita. Caballero. Eso es. Incitar. A la violencia. Una hermanita. Que ni siquiera. Sabe. Lo que está pasando. Con su hermano. Nadie. Se ha puesto. A pensar. Qué. Ha pasado. Con el hermano. Qué. Ha pasado. Con Damián. Vamos a suponer. Vamos a suponer. Vamos a suponer. Vamos a suponer. De que Damián. Tuvo participación. Hay que darle. Mira. Una. Hay que darle. El beneficio de la duda. Y la otra es. Que supuestamente. Eh. Es así mismo. Es. Es. Si es un sicario. Con las ofensas. No. 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 Voy. Vamos a poner. El beneficio de la duda. Vamos a poner de que. De que Damián. Estuvo involucrado. En eso. No. Vamos a decir que no. Es que nadie estuvo ahí. Para decir. Sí o no. La persona. Que lo haya dejado en el hospital. Eh. No tuvo corazón. Para dejarlo morir. No. No lo tuvo. No lo tuvo. No fue que no tuvo oportunidad. No. Oportunidad existía. porque tú estás manejando un carro y lo mismo coges para el este que para el oeste que para el sureste Lucila, hace muchos días que está desaparecido puede que esté muerto también es que las redes cuando hablan piensan en número y no piensan con el corazón es posible si fue un testigo si fue el que el que lo mandó a tal lugar es que no se sabe no se sabe y si tú no sabes no puedes hablar mira, hubo un canal que se llama ni me recuerdo como mierda se llama que pone mira esto es lo que pone lo encontraron en la frontera si quieres saber más de las restos suscríbete a mi canal coño, tengo un tipo descarado porque tú sabes que es mentira después pone el otro día otra publicación ya Damián dijo se llama ay como mierda se llama no me recuerdo ya Damián dijo quien lo mandó a matar a Tiger y cuando tú miras por curiosidad el video hace muchos días que está desaparecido cuando tú miras el video porque tú dices bueno ya habló ya dijo ya lo cogieron no dice nada y te dice y si quieres más información suscríbete a mi canal y dame un like coño caballero mira están jugando con la mentalidad de nosotros están jugando con con la mentalidad de la familia que los están haciendo sufrir eso no es justo la familia yo las conozco personalmente yo las conozco están sufriendo sufriendo porque lo que todos ustedes atacan todos ustedes atacan y lo miran como un asesino ellos lo perciben muerto lo perciben muerto créanme y todo el mundo no porque Damián no porque Damián no porque Damián sacando el récord de Damián esto lo otro caballero a lo mejor Damián es víctima pónganse a pensar a lo mejor es víctima sí a lo mejor es una víctima y todo el mundo le está dando ahí mira con la vida distinto yo les propongo una cosa de todo corazón todas esas páginas que que están diciendo barbaridades que exponen a la familia no le den like al contrario denle un dislike la noticia que den de Damián de Damián ok ok cuando se trate de la familia denle dislike denle dislike y reporten el canal su familia no tiene nada que ver con esto su papá es un hombre trabajador trabajador con una niña autista autista de las malas y este gobierno no le da ni fusta le dan esa niña hace muchos años su mamá es una enfermera profesional profesional y tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su niña porque este gobierno este gobierno este es la maravilla los esclavos unidos no le dieron ayuda no le dieron ayuda una niña que vino a este país con 8 meses y es ciudadana americana tiene más de 20 so que vamos a ponernos en eso no se enfoquen más en Otaola no se enfoquen en Otaola Otaola nos está poniendo una venda en los ojos y estamos cayendo como rata uno a uno uno a uno si fuimos capaces de quitarlo de la alcaldía vamos a ser capaces también de quitarlo de la silla no con la brutalidad de Clarita no Clarita es el ser más bruto que yo he visto en la faz de la tierra porque él tiene una cosa él se mide sus palabras él ofende él ofende ofende y maltrata pero para todo es alegadamente eres inteligente hasta el punto déjame mirar qué dice Yaquila así mismo los subtítulos de algunas páginas son falsas sí yo sé que son falsas solo solo para llamar la atención y obtener view saludos Evelyn buenas noches gracias a ti mi amor eso estoy cansada de verlo mira hubo otra página que salió no que se vio que estaban detrás del Tiger con armas largas que se yo y se bajó uno en una moto le disparó mentira mentira eso es mentira es que nadie sabe cómo fue hubo otro que dijo tengo un audio ay Dios mío es que no quiero salir de la directa no quiero salir de la directa no me atrevo a salir y no perderla el mismo que anda con su que dijo no cómo fue que dijo ay cómo fue Evelyn que dijo que yo dije que abusadores son ah tengo el audio de del Tiger pidiendo ayuda vamos la vida tenemos que reportar Evelyn sí tienen que reportarlo tienen que reportarlo tengo el audio del Tiger pidiendo por su vida una llamada mentira y cuando tú miras cuando tú miras el canal mío que dijo la verdad tiene 3.000 vistas y cuando miras esos canales tienen 48.000 35.000 claro porque te ponen una miniatura que te hace llamar la atención y te están engañando esos canales hay que reportarlo y decirle mira tú sabes que la miniatura no tiene nada que ver con lo que tú estás hablando ya cogieron al asesino del Tiger en la frontera ay Dios mío déjame yo me voy a arriesgar a salir de esto espérate 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 ya tenemos ya tenemos ya tenemos al tipo ya lo cogieron ya confesó señores yo te estoy poniendo en el lugar donde tú estás yo te voy a dar mi like si considero que tú te lo mereces si no si no me quedo me quedo tranquila tampoco te ofendo tampoco te digo nada pero no a quien honor merece a Margarita González Puente te descargo un montón gracias mima porque tú ni siquiera vivís en Miami gracias 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 por tu apoyo porque mira esta muchacha que me escribió ahora una amiga de toda la vida de toda la vida Ana Margarita González Puente también conoce a Damián es muy amiga íntima de años atrás del papá de Damián del papá de Damián de Hugo ella sabe y yo sé que él es una persona maravillosa un hombre trabajador y que ha luchado a pulmón por la salud de su hija Margarita tú lo sabes Piro tú lo sabes so que no es justo no es justo que las redes expongan a la familia no es justo créanme que ese martito de buraco pidiendo dinero porque iban a desconectar al Tiger la mujer pidiendo dinero porque iban a desconectar al Tiger porque el Tiger no tenía seguro en este país a nadie desconectan porque no tenga seguro como si tú tienes que pagar tu cuenta a un peso mensual a un peso mensual de por vida aquí no desconectan a nadie porque no tiene seguro entonces los canales pidiendo dinero pidiendo dinero pidiendo dinero ¿para qué? ¿para qué? al Tiger lo iban a desconectar porque el Tiger estaba muerto y créanme no le deseo la muerte a nadie pero fue lo mejor que pasó porque como iba a quedar el Tiger eso no servía para nada quiero hacer una pregunta una vez vi un señor en una directa diciendo que su hijo era una víctima ¿es el papá de Damián? bueno mira no estoy segura si es el papá de Damián porque no la vi o es el papá de Ledian porque mira aquí la gente están uniendo las dos partes el papá de Damián y el papá de Ledian que es mi esposo son hermanos mi esposo perdió a Ledian y su hermano perdió a Damián porque lo tiene puesto reportado como que desaparecido no sé la directa que tuviste porque yo no la vi el asunto es los dos están desaparecidos pero si la que tuviste es el papá de Ledian porque el papá de Damián con este asunto él no ha querido decir absolutamente nada él al otro día que la policía llenó su casa al otro día él iba a hacer el reporte como desaparecido porque él fue antes a hacer el reporte pero tenía que esperar las 72 horas 48 horas algo así so que el otro día él iba a hacer el reporte pero si los dos son hermanos y tienen los hijos desaparecidos te pregunto a ver no te entiendo la pregunta te pregunto por qué lo vio mal me sentí mal no no entiendo no entiendo que me quieres preguntar porque lo vio muy mal bueno mija ahora si te entendí cualquier padre que no sepa de sus hijos cualquiera de los dos que son hermanos se tiene que sentir mal pero asumo no sé no sé ni qué decirte cuál de los dos padres fue pero el padre de Damián estoy 100% segura que no ha hecho declaraciones no las ha hecho porque hubiese empezado por mí como lo hizo ahora hubiese empezado por mí de que ya yo mantuve silencio ya tuve que abrir la boca porque ya están hablando de la familia y y tú sabes mira las redes son locas los haters son locos mira lo que le pasó a Trump y puede haber un fanático un fanático de mierda un fanático loco que diga ah no pero espérate tú eres papá a ti no me voy a meter mano ¿quién dice que no? ¿quién dice que no? porque así es el fanatismo mira lo que pasó con Selena mira lo que pasó con Selena exactamente lo mismo ¿quién dice que no? entonces no están llevando ni siquiera la muchachita a sus clases su mamá no sale del apartamento absolutamente para nada porque tiene miedo que en la esquina haya uno que que le gusta el tiger y le diga mira está el hermano el tiger ojo por ojo diente por diente voy para arriba de ti ¿me entiende? ojo con eso cada vez que ustedes vean en las redes que sacan al padre que se ve se mira no tiene un ticket en este país no tiene un ticket como en 30 años no tiene un ticket no tiene nada un hombre que trabaja para su familia denle un dislike no apoyen no le hagan caso a paparazzi y Otaola es un hijo de la gran puta pero en muchas ocasiones dicen la verdad claro una verdad que a la gente no le gusta el enfoque que le da la verdad no le gusta el enfoque pero en la vida real si se ponen a mirar tiene toda la razón este país este Miami se ha unido yo quiero al Tiger ojo con esto y no estoy de acuerdo con lo que le pasó pero se ha unido a un delincuente y en otras ocasiones este país es tú para allá o para acá tú para allá o para acá a mí no me importa tu problema a mí no me importa el tuyo también hay una cosa la gente está en contra de Otaola a punto que se le ha sumado más público a un delincuente porque es lo que está y el caballero vamos a estar vamos a estar claro en eso un delincuente me gusta su delincuencia igual que me gusta la de chocolate pero se han unido más a un delincuente que la causa de Cuba y en Cuba también en Cuba el caso de Cuba a mí me tiene vaya me tiene mal porque en Cuba no salen a gritar tengo hambre tengo sed no puedo dormir tengo calor y salen a gritar por el Tiger un artista querido que se ganó el corazón de todos los cubanos pero hello me parece que los cubanos están apretando están apretando pero bueno ay amo la vida dios mío has estado conmigo ahí todo el tiempo de mi muela bueno mira ya a mí no me queda mucho más por decirle hay quien dice que tiene que hacer la comida pero ya la hizo ya la hizo yo voy a freír huevito platano maduro frito dicen que eso es comida de puta bueno si eso es comida de puta que viven las putas pero me siento estreme no se sabe lo que pasa caballero no especulen por favor no especulen nadie estuvo ahí la mitad de la verdad la mitad de la verdad la tiene la policía y no ha dicho absolutamente nada seguro amiga y quiero decirte que yo sigo tu canal wow me gusta me gusta pero mira mira que llevo días en silencio llevo días en silencio porque hay muchas cosas con las que no estuve de acuerdo y no quiero abrir la boca porque no quiero que las redes me ataquen tampoco me odien me pongan dislike no estuve muy de acuerdo en muchísimas cosas como la del supuesto manager nos mintieron nos mintieron y gracias gracias Gracias. 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 Gracias.